Ok, voy a empezar a grabar el video Gamos un poquito la cámara porque siento que no me ves nada, espérate Full HD 4K 1080 Mi reina, cuando tú me ves así de desechable significa que hoy hay... Shin Creo que estoy muy loca y hoy, literalmente hoy me llegó este paquetote de Shin Y no solo le bastó a Shin con mandarme uno Me llegó dos, me llegaron dos paquetes que tenía atrasados mi reina Pero me llegaron, me llegaron a tiempo Y te voy a mostrar qué hay en estos paquetitos porque hay muchas sorpresas Yo no me acuerdo exactamente qué pedí Pero creo que me llegaron cosas interesantes Así que acompáñame y bienvenide a este video Ok, yo creo que me voy a amarrar el cabello porque el cabello suelto como que me estresa Como que me da cuscús, me da algo, no lo entiendo Y vamos a empezar a abrir este paquete que es como que el que menos pesa Y yo creo que es ropa No sé si debería probarme la ropa Porque yo estoy vestida así desechablemente Para que tú me veas en mis espachas Aunque veo cinco cosas Vamos a ver de qué se trata porque yo no recuerdo bien qué fue lo que pedí Lo primero que vamos a abrir por acá es este pantalón Es como ese pantalón así escaderado mi reina Y trae varios detallitos por acá A mí me encantan porque me quedan como por acá bajote Entonces me pongo un top y se me ve un cuerpazo Se me ve un cuerpazo espectacular con estos pantalones Y más porque son así todos anchitos Me encanta cómo se ve Siento que me va a quedar espectacular con mis pintas Lo segundo que tenemos por aquí es este top Ok, yo me acuerdo de este top, mi bebé Un top por aquí que queda así y se ve muy sensual Si es que me lo pruebo Like si me lo pruebo Y coméntame cuál es tu outfit favorito Si me lo llego a probar Vamos con el siguiente Es esta bolsa que está por acá Con Yo ya no pedí esto Yo creo que ya yo pedí esto No recuerdo Es un body Es un body muy lindo Y atrás es espalda como afuera Pero es súper lindo, mi bebé Te queda así como muy atrevido Como para ir de fiestuque Y te marca un cuerpazo espectacular Y el que va con ese body Es este pantalón Que está por aquí, véanlo Es un pantalón alto Pero ancho Y tiene aquí de que sus roticos Divinos, mi reina Me encantaron Pero ahorita te muestro Cómo me queda todo esto puesto Cuando me cambie Cuando me cambie Personalmente te digo Que esta es la bolsa que más pesa A la que más le tengo fe Como un granito de mostaza Y tengo miedo Porque siento que no me llegó Todo lo que pedí Pero bueno, vamos a abrirlo Ok No, mana No me llegó todo lo que pedí Llegó Fue solo ropa Y cosas de mujer Eso de por acá Yo sé que es Yo sé que es Esto es una chaqueta Que yo quería Es una chaqueta cortica Una chaqueta cortica Espectacular Te voy diciendo Una chaqueta cortica Y esa chaqueta va Con esta pinta Mi reina Ya te la muestro Va con este pantalón De brillos De brilli, brilli Véanlo Yo me lo quiero colocar Yo me lo quiero colocar Siempre lo quiero colocar Muy bien raro Están de este pantalón Y la calidad está increíble Y de este lado El top de mi sueño Vean yo Todo el mundo Esto no me va a quedar Ni en una pierna A todo el mundo Yo lo había visto con este top Pero mani Esto no me va a quedar Me va a quedar en un brazo Yo creo Vean Eso me queda en un brazo Esto no me va a quedar A menos que estire Bueno, si estira Si estira, eh Yo creo que No me va a quedar Pero vamos a tenerle fe ¿Qué talla es esto? ¿Talla M? Yo soy talla M Esto es como XS Esto me queda como en un tobillo Pero bueno Ahorita me lo pruebo Me llegaron Me llegaron Cállate el pinche hocicote Mírame esa bota Mírame ese detalle Mírame Mírame Míralo y mírate Mírame y mírate Mi bebé El botón De tu vida Mírame y me pruebo Esto pero ya Esto tiene como Un cierre aquí Veanlo Vean el cierre aquí Por si te quedas atascada Entonces vamos a ver Mírame 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 el botón De tu vida Cubito asustado Cubito shock Porque no puede creer Tanta hermosura No puede creer Es que mira Me encantaron No puede ser Yo por qué me voy a poner esto Yo quiero unas fotos Con estas botas Y amor Ese fue todo el peo Eso fue todo por el Haul de Shein La verdad Me encantó abrir Este paquete con ustedes Y si quieren que les abra Más paquetes de Shein Recuerden comentar por acá abajo Díganme cuál fue su parte favorita Si quieren alguna prenda Les voy a dejar acá abajo En la descripción Todos los códigos de Shein Hasta mi código de descuento Te lo voy a regalar Porque soy buena persona Mi reina Recuerda darle like Y suscribirte Para un nuevo video No sé por qué la gente dice eso Pero yo te lo digo Por si acaso Si no te suscribes Te va a terminar tu novie